Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial, hoy vamos a ver el mapa de la AI En el vídeo anterior hablábamos de que la Inteligencia Artificial se podía, en un momento dado, dividir en diferentes áreas Estas áreas se pueden agrupar, o se pueden atacar, mejor dicho, de tres formas diferentes Lo que he llamado los tres grandes enfoques Si bien es cierto que en el primer vídeo, en el vídeo anterior mejor dicho, hablábamos de enfoques bioinspirados, enfoques matemáticos y enfoques mixtos Pero bueno, eso era un poco la forma de atacar en general los problemas de la Inteligencia Artificial Aquí lo que me refiero son, realmente, de todo lo que es la Inteligencia Artificial, todas las áreas de la Inteligencia Artificial Es decir, cómo podemos solucionar los problemas Y entonces, bueno, pues hay tres formas de enfocar esos problemas Por lo menos, de lo que yo he visto, todo esto, repito, todo esto es algo personal Es decir, son divisiones que yo he hecho de forma personal Puedo estar equivocado, puede que haya aceptado, pero bueno, es la forma en la que yo lo veo Realmente, lo que vamos a ver a continuación es esas áreas que vimos en el vídeo pasado, pero desglosadas mucho más Lo que ocurre, que, por ejemplo, si hablamos de planificación, hablamos de aprendizaje, hablamos de incertidumbre y demás Podemos enfocarlo de tres formas diferentes La primera era la que llamábamos búsquedas, búsquedas en grafos en concreto A partir de ahí, pues tenemos una serie de técnicas que podemos utilizar Todas basadas, cuya base son las búsquedas en grafos Luego ya hablaremos con más detenimiento La segunda gran área, el gran enfoque de la inteligencia artificial es el tratamiento de incertidumbre mediante la probabilidad Ahí lo mismo, tenemos un montón de algoritmos Que, pues eso, de tanto de razonamiento como de aprendizaje, como de planificación, etc. Que tienen que ver con la incertidumbre y atacados desde el punto de vista de la probabilidad Repito lo que dije en el anterior vídeo Se usaron y se utilizaron diversas técnicas La probabilidad es la que se ha visto que es la más efectiva, por así decirlo, para atacar este problema Pero bueno, por poner un ejemplo, pues se utilizaron en su época, en los 80, por ejemplo Se utilizó una cosa que se llama los factores de certeza También se ha utilizado lógica difusa Aunque la lógica difusa ha caído un poquito en los últimos años en desuso a favor de la probabilidad Y se sigue usando para algunas cosas, sobre todo en teoría de control Pero bueno, ya casi todo el mundo dentro de la inteligencia artificial para el tratamiento de incertidumbre usa la probabilidad Y por último está el enfoque lógico, el simbólico lógico Ahí también podemos hacer desde razonamiento, aprendizaje, etc. Desde un punto de vista de la lógica Realmente va a ser un tratamiento simbólico del conocimiento Y mientras aplicando diferentes tipos de lógicas Realmente pues lógica de proposiciones o lógica de primer orden Vamos a poder ir desarrollando toda una serie de técnicas Entonces, estas tres ahora las vamos a ver un poquito más en detalle De cómo, bueno, pues cuáles son los diferentes problemas o áreas O algoritmos que en un momento dado se engloban dentro de cada una de ellas Búsqueda de grafos, o búsqueda en grafos, mejor dicho La búsqueda en grafos se utiliza básicamente, básicamente Para lo que más se utiliza es para la planificación Aunque también, bueno, pues se usa mucho en la parte de juegos Porque en los juegos normalmente se modelizan los problemas en formato de grafo Cada nodo suele ser un nodo que corresponde a un adversario Las acciones que se pueden realizar, etcétera También se modeliza en forma de grafos, ya lo veremos También dentro se suele utilizar mucho la parte de búsqueda en grafos En lo que es teoría de utilidad y toma de decisiones Lo mismo, lo que estábamos hablando Yo estoy ahora mismo aquí, se puede realizar una serie de acciones Según la acción que realizo, llego a otra situación, etcétera Entonces, hago una especie de simulación para tomar decisiones Esas decisiones estarán en base a que una vez que ya he evaluado todas las opciones O todas las opciones que yo puedo evaluar con el tiempo y los recursos que tengo Bueno, pues tengo que asignarle una utilidad a cada una de las simulaciones Y tomar una decisión, ¿vale? Entonces, utilidad y toma decisiones Es muy importante también, entonces la búsqueda en grafos se usa muchísimo en ella Y por último, se suele usar también mucho en el aprendizaje por refuerzo Porque ahí también lo que vamos a hacer es hacer una serie de simulaciones Y a cada acción asignarle también una utilidad Y bueno, pues un 90A en este caso se llama refuerzo En el cual, bueno, pues según la cantidad de refuerzo que tenga un camino u otro Pues se tomará una decisión u otra Entonces, también se modelizan esos problemas de aprendizaje Se modelizan con la búsqueda con grafos y con búsqueda en grafos Es una parte muy importante de la inteligencia artificial Porque va a ser una de las técnicas que más recursos va a consumir dentro del computador A día de hoy, tanto lo que es hacer grafos O sea, lo que es construir un grafo Como hacer búsquedas dentro de él Suelen ser problemas de tipo intratable O sea, de tipo exponencial O sea, llega un momento en el que la cantidad de información Que tienes que trabajar, para qué tienes que trabajar Se hace inmanejable Ya lo veremos con más detalle Pero los árboles crecen muy rápido Los grafos crecen muy, muy rápido Y ya un momento que nos quedamos sin memoria Nos quedamos sin tiempo, etc. Entonces tendremos que tomar una serie de decisiones Para poder mejorar esas búsquedas dentro de los grafos Mejorar, optimizar la búsqueda de grafos Es un área que tiene una gran importancia Porque muchos algoritmos, a lo mejor Un ente puede en un momento dado actuar de una forma mucho mejor Simplemente porque realizamos una técnica Dentro de la búsqueda de grafos Que mejora mucho la localización precisamente De esas ramas que son las más útiles O la que tiene la solución que estamos buscando Dentro de la planificación Vamos a tener cuatro grandes áreas Vamos a empezar por la búsqueda no informada Esto quiere decirse simplemente que hacemos un árbol Y vamos probando acciones y probando acciones Y bueno, pues no sabemos mucho más Por eso es no informada No sabemos mucho más Pues bueno, vamos probando, probando, probando Hasta que bueno, encontramos una solución Encontramos una posible solución Que nos parece la más óptima o la mejor Y la vamos a tomar Luego vamos a ver la búsqueda informada ¿Esto qué significa? Que a la hora de realizar esos árboles Y expandir el árbol Vamos a tener una serie de heurísticas Es decir, una serie de informaciones Que van a venir aportadas desde fuera Es decir, normalmente O se las aportamos nosotros O en un momento dado Se pueden deducir o inducir Del propio conocimiento Para, bueno, pues guiar Por donde debe expandirse el árbol Y entonces de esa forma Vamos a consumir muchísimo menos recursos Tanto en tiempo como en espacio Entonces, bueno, pues veremos Los diferentes tipos de búsquedas Y los diferentes tipos de heurísticas El siguiente paso, bueno, pues Algoritmos genéticos Vamos a ver que muchas veces Hay problemas Que, como decía en el vídeo anterior En el que, bueno, pues Nos interesa probar diferentes opciones No sabemos cuál es la mejor Y entonces, bueno, pues Decidimos generar un montón de elementos Un montón de entes Cada uno parametrizado Cada uno configurado de forma diferente Y los vamos a poner a trabajar En un entorno real Y similar para todos ellos Vemos los resultados Y los mejores los escogemos Los demás los descartamos Y de esos mejores Los vamos a combinar de alguna forma Para generar nuevos elementos Y de nuevo ponerlos a trabajar Para ver con eso Entonces, siempre en cada generación Nos vamos a ir quedando Con los mejores, con los mejores Con la idea De que a ver si de esa forma Logramos quedarnos O sea, logramos obtener Una inteligencia artificial Que actúe de la forma mejor posible Eso se consigue Bueno, pues Hay una serie de técnicas Llamadas algoritmos genéticos Que tratarán ese área Por último Existe un tipo de problemas En el que, bueno Pues es un problema En el cual, bueno Pues tenemos que realizar una tarea Pero en el cual se va a aplicar Una serie de restricciones O sea, tú puedes hacer esta tarea Pero cuidado Porque no puedes hacer esto No puedes hacer lo otro Imaginaos en un momento dado Bueno, pues que te dicen Bueno, pues tú tienes que ir de aquí A tal sitio Pero cuidado Porque resulta que no puedes coger un coche O que en este tramo de aquí Tendrías que hacerlo andando O cosas así Entonces, en cuanto aplicamos En restricciones dentro de un problema Bueno, pues vamos a tener una serie De problemas Que vamos a tener que solucionar Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta esas restricciones También hay una serie de técnicas Se modelizan también como un grafo Pero bueno Se tiene que aplicar Pues las expansiones De las acciones que se pueden realizar Pues dependiendo del estado que estemos Se puede expandir Un tipo u otro Bueno Eso simplemente Diciéndolo así Muy por encima Porque realmente Luego tiene muchos más matices Pero bueno Entonces Estos son los Los diferentes técnicas A grandes rasgos Que existen dentro De lo que es El desarrollo De la aplicación De la inteligencia artificial Basado en Google Que dan grafic ¿Vale? Por supuesto Bueno, luego dentro de cada De cada uno de los que hemos visto Pues luego Existen un montón de algoritmos Existen un montón de técnicas Pero bueno Lo importante es quedarnos Más o menos Dónde encajar Cada técnica Por eso le llamo El mapa De la inteligencia artificial Dónde encajar Cada técnica Cuando vayamos desarrollando Por ejemplo Si en un momento dado Decimos Pues este es un algoritmo De búsqueda no informada Bueno, pues a ver Dónde encaja Cómo se relaciona Los con otros Bien Dentro de la búsqueda De grafos Claro, los grafos Ocurre una cosa Y es que Cuando tú tienes acciones Que son muy concretas Y que tienen resultados Pues Siempre en el mismo Es decir Cuando yo estoy aquí Y hago otra la acción Siempre ocurre esto O sea Si no hay incertidumbre No pasa nada Cuando hay incertidumbre El grafo crece De una manera Bueno, intratable Ya sí que intratable De todas las formas Entonces ¿Qué ocurre? Que vamos a tener que tratar Con incertidumbre Lo mismo va a pasar Luego con la lógica La lógica es lo mismo La lógica Funciona relativamente bien Cuando lo que tenemos Es verdadero o falso Cuando tenemos Algo que es Sí o no Pues es así Pero en cuanto En cuanto empezamos A tener ya Más rango de valores Cuando empezamos A tener cierta incertidumbre Cuando las cosas Empiezan a ser ya difusas Ya no es tan claro Cómo actuar Ahí vamos a tener incertidumbre Entonces El tratamiento de incertidumbre A día de hoy Como decía Se suele utilizar La probabilidad Para tratar Empezaremos Tratando Empezaremos viendo Que Cuáles son Diferentes tipos De incertidumbre Cómo se deben Cuáles son Diferentes tipos Que Que nos vamos a encontrar De problemas Con incertidumbre Y también veremos Un poco Bueno, la teoría De probabilidad Ahí sí que He decidido Pues Bueno Dar Algunas nociones Por lo menos Un recordatorio Nociones básicas Un recordatorio De probabilidad Para que Para que Puedes seguir bien El curso Yo sé que Bueno En un momento dado Existen muchísimos libros Muchísima documentación Sobre probabilidad Pero bueno Daré un resumen Para Qué parte de la probabilidad Tenemos que tener muy clara Para poder En un momento dado Poder tratar Con la Con los diferentes algoritmos ¿De acuerdo? Entonces, bueno Una vez que hayamos visto eso Vamos a empezar Por La parte de razonamiento ¿No? Decíamos antes Que En el vídeo anterior Que existe Razonamiento Existe Toma de decisiones Existe aprendizaje Etcétera Bueno, pues Vamos a empezar Por el razonamiento El razonamiento Probabilístico Primero vamos a diferenciar Si Si existe La variable Tiempo O no Es decir Primero es Yo estoy en una situación estática O sea El mundo ahora mismo es así Nada se mueve Todo está quieto Por así decirlo Y bueno Pues en base a La situación actual Hago una serie De 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 Tengo un razonamiento Y bueno Pues obtengo un resultado Obtengo una decisión ¿De acuerdo? Y Decido a hacer una acción ¿Vale? En base a esos razonamientos Por otro lado ¿Qué pasaría si Mientras que yo estoy haciendo razonamiento Mientras que yo estoy pensando De pronto Pues el mundo Pues empieza a cambiar Claro Si ya llevo Hecho un razonamiento Y de pronto Ahora el mundo cambia Pues a lo mejor Tengo que cambiar parte De esos razonamientos O en un momento dado Puede pasar también Que decida Bueno pues yo voy Razonando Pero bueno Al mismo tiempo Tengo que ir haciendo acciones Porque claro El mundo va cambiando No se va a esperar Que yo termine de pensar Para que Para que Para hacer Para en un momento dado Pues tomar una decisión Entonces bueno Pues debemos A diferenciar entre eso Entre lo que es Razonamiento probabilístico Tal cual En un mundo estático Al razonamiento probabilístico En el cual Bueno el tiempo Pasa Y el mundo cambia Etcétera En la parte De razonamiento probabilístico Vamos a ver Las redes vallesianas ¿Vale? Las redes vallesianas Que en un momento dado Bueno pues Por poner un ejemplo Yo estoy en mi correo O sea en mi programa de correo Y de pronto me llamo en correo Entonces el programa Tiene que decidir Si La gente tiene que decidir Si el programa es El mispan O no es el pan En este caso Lo que hace Es que bueno Me llega el correo Todo se para Nada cambia Es decir No llegan más correos No llega nada Entonces El programa se pone en marcha Empieza a pensar Si ese correo Es o no es El spam Y toma la decisión Pasado un tiempo No demasiado grande Bueno pues toma la decisión Esto es el spam No es el spam Entonces para eso Por ejemplo Se usa la red de vallesianas Dentro del relacionamiento probabilístico En el tiempo Vamos a ver La aplicación Que es el reconocimiento Del habla ¿De acuerdo? En el reconocimiento del habla Bueno pues tenemos que tener en cuenta De que la persona va hablando Y según va hablando Pues tenemos que ir reconociendo Ciertas palabras Y en base a lo que va reconociendo Pues podemos ir Deduciendo Si cuál puede ser La siguiente palabra Que se va O el siguiente sonido Que viene Etcétera Entonces ¿Qué probabilidades hay De ciertas combinaciones De sonidos? Entonces bueno Pues dentro del relacionamiento Probabilístico del tiempo Pues una aplicación Bastante conocida Es el reconocimiento del habla Luego ya pasamos A lo que sería El aprendizaje probabilístico El aprendizaje probabilístico Bueno pues es simplemente Pues cuando dentro de lo De lo que es la tarea De aprendizaje como tal Pues bueno Pues el mundo No es tan estático O sea no es tan estático Perdón No es tan Cierto Sino que en un momento dado Bueno pues hay mucha Hay incertidumbre En cuanto a lo que estamos aprendiendo Un ejemplo básico Bueno pues es yo Estoy al mismo en esta situación Realizo una acción Y bueno obtengo un resultado Pero eso no significa Que yo estando En una situación Igual o similar Si realizo la misma acción Voy a obtener el mismo resultado Puede ser que sí Puede ser que no Entonces bueno Pues en ese tipo de casos Vamos a tener Un aprendizaje probabilístico Muchos de estos conceptos Ya siempre lo he dicho antes Que pasa que Dicho así Cuesta mucho A lo mejor entenderlo Lo que me interesa ahora Es que os vayáis Calgando un poco Con los conceptos Esto como he dicho Es una especie de mapa Es como cuando Bueno pues tú coges En un momento dado Vas a ir a un sitio Y entonces bueno Pues te dan un mapa Tú lo miras por encima Un poco por encima Que es lo que quiero hacer A día de hoy Verlo un poco por encima Y bueno pues según Lo que en un momento dado Bueno pues le echas un vistazo Que más o menos Te suenen ciertas cosas Pero luego cuando en un momento dado Tú vas a hacerlo Ya en una acción concreta Puedes venir de nuevo A tu mapa Para decir Ah bueno si yo tengo que ir Y tal sitio y tal sitio Pues tengo que pasar por aquí Por aquí y por allá Bueno pues esto es un poco lo mismo Lo que yo quiero es que Os quedéis un poco Con estas ideas Para que luego Cuando empecemos a hablar De algo mismo y demás Sabéis dónde va encajado Cada una de ellas Cómo se relacionan Unas con otras Porque esto es una cosa Que no he visto en ningún lado No lo he visto en ningún lado Y yo después de mucho tiempo Pues he ido Haciendo una clasificación Propia Vuelvo a repetir Propia En la que bueno He encajado cada cosa En donde creo que debe de ir Entonces bueno Pues simplemente Para que os vayan solando Ciertos conceptos Ciertas palabras Y lo tengáis presente Para en el futuro Dentro del aprendizaje Prevalístico Hay una nueva rama Que ha salido Hace muy poco Realmente bueno Son un avance Desde el año 2012 Para acá Que bueno En inglés es Deep Learning Que en español Se puede traducir Como aprendizaje profundo Pero tampoco tengo claro Que esa sea la palabra oficial Que utiliza la gente Porque bueno Casi todo el mundo Utiliza Deep Learning Y realmente bueno Pues es el término Que utiliza casi todo el mundo Para que os hagáis una idea De lo relativamente novedoso Que es En el curso este Que estuve viendo De la Universidad de Berkeley El curso es Desde principios de este año O sea es decir El curso es Desde Desde la próxima Desde enero Hasta junio Y curiosamente O sea Dentro del curso No estaba No estaba Dentro de la materia Del curso El Deep Learning Pero si que Dieron una pincelada Si que Dieron una charla Vino una persona Bastante Que es una de las personas Que más ha investigado Sobre este tema Más ha desarrollado Y bueno Vino a darles una charla Y tal Pero un poco Fuera de temario Lo que quiero decir Es que es tan 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 nuevo Que todavía No se tienen Muchos conocimientos Sobre él Yo me gustaría Aprender sobre ello Más De hecho es que Todavía sé muy poquito He visto algunas cosas Por ahí Pero muy poquito Y me gustaría Profundizar más Y bueno Pues cuando lleguen momentos Espero que podamos hacerlo A continuación Tendríamos las redes neuronales Las redes neuronales Se meten dentro Del enfoque Probableiste Porque realmente Las redes neuronales Tratan con la incertidumbre También Ya dijimos En unos vídeos anteriores Que tienen mucho que ver También con las redes bayesianas Se parecen mucho Dentro de las redes neuronales Vamos a poder Tratar ciertos problemas En los cuales Por ejemplo Reconocimiento de dígitos Reconocimiento de caras Cosas así Aparte de muchísimos problemas Porque dentro de las redes neuronales Se pueden hacer muchísimos problemas Tener en cuenta Que lo que tenemos aquí dentro Es una red neuronal Entonces bueno Pues nosotros somos capaces De enfocarse Realizar muchos trabajos Muchos problemas Y solucionar muchos problemas Con Con las redes neuronales Pero bueno Normalmente Pues bueno Tienes unos dígitos Como fuera alguien escrito a mano Y tienes que reconocerlos Etcétera Bueno pues Eso es un ejemplo De una aplicación De redes neuronales Como existe incertidumbre Pues lo he metido dentro Aquí de la parte De enfoque De probabilidad De incertidumbre Por último Bueno pues El tratamiento probabilístico Del lenguaje ¿Qué significa esto? Significa que cuando tratamos Con el lenguaje Vamos a tener Varias formas De tratarlo ¿Vale? Una de ellas Una de ellas es Con probabilidad Pues por ejemplo Esta palabra y esta palabra Aparecen juntas Con tanta probabilidad Estas otras Con tanta otra Ese tipo Ya lo veremos Con más detalle Pero en definitiva Lo que hace Es que Trata El lenguaje Como si fuesen Palabras aisladas Y probabilidades De que aparezcan juntas ¿No? Entonces bueno Pues cuando hace por ejemplo Un reconocimiento Del lenguaje Pues bueno Va en un momento dado Por ejemplo En la traducción Cuando hace una traducción Y tal Pues que probabilidad hay De que cuando aparece Esta palabra Se traduja como Esta otra Etcétera ¿No? O mejor dicho Que esta expresión Se puede traducir Como esta otra En fin Ahí utiliza una serie De técnicas También en la que Hay mucha incertidumbre Y en la que Se utiliza Probabilidad Y por último Percepción Percepción sobre todo Reconocimiento visual De vídeo ¿No? Visión artificial En la que lo que se trata Pues es reconocer caras Reconocer objetos Etcétera ¿No? Ahí también Pues hay mucha incertidumbre Porque incluso Nos pasa Que vamos por la calle Y de pronto Vemos a alguien Delejos Oye Ese será Mi amigo No será No sé Y ya según se va acercando Pues vamos obteniendo Mejor visión de él Ah Pues sí Pues no Pues no es él ¿No? Entonces Pues la percepción También tiene mucho que ver Con que suele haber Mucha incertidumbre Se suele realizar Una serie de tratamientos Probable Con las probabilidades también Pero también Otra serie de técnicas ¿De acuerdo? Bueno pues esta es la parte De lo que será El enfoque probabilístico Desde el incertidumbre La probabilidad Por último El tercer enfoque La tercera forma O tercera gran área Dentro de este mapa De la tecnología artificial Esta es la parte De la lógica ¿No? Si ya hemos dicho Que bueno Que los agentes inteligentes Son aquellos agentes Que actúan de forma racional ¿No? El raciocinio O la razón Tiene mucho que ver Con la lógica ¿No? Es un concepto Que aparece dentro De la lógica Aquí lo que hacemos Es que partimos De la lógica Tradicional Lógica de proposiciones Luego Volvemos Hacia la lógica De primer orden Tocaremos Pinceladas De las lógicas De orden superior Pero bueno Simplemente Para conocer Un poco Sobre ellas O sea Lógica modal Lógica temporal Lógica difusa Ya he dicho Que Estas son formas De tratar La incertidumbre Y No sé O sea Entre comillas Haciendo un O sea Haciendo una Una cierta libertad En cuanto En cuanto A lo que son Pero Realmente Se han usado Se han utilizado Todavía se usan Pero Ya se ha visto Que con la probabilidad Suele dar mejores resultados Por lo menos En ciertos En ciertos Problemas Aún así Por ejemplo La lógica difusa Se sigue usando En teoría de control Y da buenos resultados Pero Bueno Hoy en día Se usan más Alborismos Que tienen que ver Con la Con la lógica Perdón Con la Con la probabilidad Entonces bueno Venimos a la proposición A la de primer orden Y por encima Por lo menos Estas Para saber De que van Y cómo funcionan A partir de ahí Pues hablaremos De representación Del conocimiento Claro Es una representación Simbólica Lo que vamos a hacer Es representar El conocimiento Con las herramientas Y los símbolos Que nos dan Las diferentes lógicas Entonces Una vez que veamos Cómo se puede representar El conocimiento Bueno Pues podremos hacer Planificación Esta planificación Ya no es Son grafos Como al principio Hablamos de que había Una serie de grafos Sino aquí Ya lo que vamos a hacer Aunque internamente Curiosamente Internamente La lógica Internamente Para hacer Encadenamiento Hacia delante Encadenamiento Hacia atrás Y demás Utiliza grafos Pero Ya podemos hablar De planificación Desde un punto De vista lógico ¿Vale? No Los grafos Se utilizan Como una herramienta Como una implementación Pero aquí estamos Hablando De lo que es El plantamiento Entonces Es planificación Dentro de la lógica Una planificación No con gráficos Sino con una lógica Y Vamos a ver Técnicas de aprendizaje Simbólicos ¿No? El aprendizaje Que utilizan Esto A la lógica Y que además Utiliza los símbolos De la lógica Para Por eso dice Basado en el conocimiento En este tipo De representaciones Bueno pues En base a este tipo De representaciones Vamos a hacer Planificación Y vamos a hacer Aprendizaje ¿Vale? También Aunque no lo he puesto aquí Pero vamos Forma parte Dentro de esta De las lógicas Está El razonamiento deductivo El razonamiento inductivo Y el resto de razonamientos Que vimos al principio ¿Vale? Por eso Bueno Como he entrado dentro de aquí No lo he puesto específicamente Pero bueno Hemos visto Planificación Aprendizaje Y por último Una aplicación Que todavía se sigue usando Porque se suele usar En combinación Con el tratamiento Probabilístico Es el tratamiento lógico Del lenguaje El lenguaje Como dije Se puede atacar De diferentes formas El lenguaje natural Y bueno Pues hoy en día Se suele utilizar Técnicas mixtas Por un lado Se suele hacer Técnicas basadas en lógicas Símbolos y lógicas Aquí lo que vamos a tratar Pues son eso Es decir Primero analizar la frase Pasar si esto es un nombre Es un verbo Luego se hace una serie de árboles Un árbol sintáctico Un árbol semántico Etcétera De forma que Que podamos Realizar Reconocimiento Del lenguaje Y normalmente Eso se suele combinar Con técnicas probabilísticas Las que Se ven En el otro tipo De enfoque Para mejorar Mucho El reconocimiento El tratamiento Del lenguaje Y el reconocimiento Del lenguaje Entonces bueno Luego dentro de Como he dicho Dentro de cada una De estas Subáreas Por así decirlo Pues existen muchas técnicas Existen muchos algoritmos Que iremos viendo Poco a poco Pero bueno Por lo menos esto Nos puede servir Como un mapa Como dije al principio Como un mapa Para poder Situarnos en cada momento ¿No? Por eso Luego pues Iremos desarrollando Poco a poco Por ejemplo Cuando veamos Los vídeos sobre esto Pues empezaremos Por la lógica Proposicional Luego pasaremos A la lógica Primera orden Etcétera Y el resto Pues haremos lo mismo Es un orden lógico En varias redundancias ¿Por qué? Porque para poder ver Este tipo de cosas De planificación Aprendizaje de demás Primero tenemos que ver Todo lo demás Lo que pasa es lo demás Si no tenemos claro El concepto de la probabilidad No podemos hacer Tratamiento de incertidumbre Precisamente con las De la probabilidad Ni de Mayesiana Ni Markov Ni nada Solo una cosa más Simplemente decir Que como dije En el primer vídeo Que de acuerdo La robótica Es un área Muy extensa Es un área Que tiene en cuenta Todo lo demás Es decir Dentro de la robótica Vamos a tener que hacer Uso de los tres enfoques Vamos a tener que utilizar Técnicas muy diversas Para hacer planificación Para hacer razonamiento Para hacer Aprendizaje Etcétera Tenemos que hacer Uso de los tres enfoques Y además Vamos a tener que Conocer mucho Mucho y muy bien De física y matemáticas Tratamiento de señales Y teoría de control No voy a repetir Lo que dije en vídeos anteriores Pero lo podéis ver allí Pero en definitiva O sea Para poder llegar a la robótica Que es lo que quiero remarcar Para poder tú Llegar en un momento A hacer un robot O sea No tienes que saber solamente Muchísimo Sobre inteligencia artificial Y muchísimo Sobre algoritmos De inteligencia artificial De hecho Sebastián Trun Tiene un curso Online Sobre robótica Pero te aconseja Primero Vea su curso De inteligencia artificial En el cual Pues se ve Todo eso que hemos visto antes Todo eso se ve En ese curso Y luego hagas el curso De robótica Y también tiene Un montón de información Muchísimas clases Sobre robótica Entonces Para poder llegar a la robótica Y lo digo porque Mucha gente que se mete En inteligencia artificial Lo que quiere es Yo lo que quiero hacer es un robot Y tal Sí Eso es lo que nos gustaría a todos ¿De acuerdo? Pero para poder llegar a eso Tienes que aprender mucho Sobre inteligencia artificial Muchísimo Y no solamente Sobre inteligencia artificial Sino sobre otras Estos son tres Pero seguro Estoy seguro Que hay más Que me he dejado fuera Física Matemáticas Señales 3D control Etcétera Etcétera Muchísimo Así que ya sabéis Si queréis llegar a eso Tenéis que estudiar muchísimo Tenéis que aprender muchísimo Hacer muchísimas pruebas Y algún día Pues lograréis Llegar a eso Claro está Que luego existe otro tipo Bueno Existen ciertos robots De tipo comercial Que te venden Pero que tienen que ver Más con teoría del control Que lo que decía En otro vídeo En el cual Bueno Pues simplemente Tú conectas Ese robot a tu ordenador Le mandas una serie de señales De comandos Etcétera Y bueno El robot se mueve ¿No? Pero bueno Eso en definitiva No es mucho más diferente A lo que hoy en día Por ejemplo Pues un robot Que se utiliza en la industria Pues para Por ejemplo Para hacer cualquier tipo De tarea Que antes Se realizaba de forma manual Por un humano ¿No? O sea Es decir Pues mover un objeto O durar un objeto Etcétera Entonces bueno El programa es una serie de movimientos Y ya está Pero eso te iría de control ¿Por qué? Porque realmente Tú una vez que le programas Los movimientos que tienes que hacer Es como un programa Normal y corriente Desde la informática De toda la vida Tú una vez que le programas Los movimientos que tienes que hacer Pues ya está No hay más No O sea Si lo que quieres es un robot Que haga razonamiento Que planifique Que sea capaz de moverse Por el entorno Universo Que aprenda Etcétera Etcétera Hay que O sea Es muchísimo Es muchísimo Lo que hay que abarcar Y normalmente Pues tienen que ser Grupos multidisciplinares De gente muy diversa Pues a lo mejor Hay matemáticos Hay gente de telecomunicaciones Hay gente de control Hay gente de informáticos Hay de inteligencia artificial Hay muchísima gente Y entre todo Pues bueno Pues son capaces de A lo mejor hacer un robot Que al día de hoy Normalmente enfocado A una tarea muy concreta Y además Y aún así Se tienen a lo mejor Años de investigación Y desarrollo Pues para llegar Poquito a poco A desarrollar ciertas A solucionar ciertos problemas Bueno y por hoy Creo que es todo Lo único Lo de siempre Recordaros que Me gusta que participéis Que colaboréis Quiero crear esa comunidad De personas interesadas Recordar que En el vídeo En estos dos últimos vídeos Sobre todo en este Son cosas que he ido haciendo yo O sea No los he sacado de ningún libro No los he sacado de ningún lado Simplemente Bueno pues con el tiempo Creo que Cada cosa debería de encajar En un sitio Y está relacionada con otra De una cierta forma Y bueno Lo he hecho yo Entonces Estoy abierto a sugerencias A crítica Etcétera De hecho Yo lo que quiero es que Con el tiempo Pues todos mejoremos Y ese mapa Por así decirlo Lo vayamos ampliando De forma que Realmente nos sirva Como una referencia A todo el mundo Para Para Que es Primero que queda detrás En la desarrollo De inteligencia artificial Y segundo Pues para Para trabajar En cualquier momento Para ver como se relacionan Los diferentes algoritmos Para ver Como Como tengo que Moverme Como tengo que trabajar ¿No? Recordaros Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Le dais me gusta Suscribiros al canal Y para estar informados De nuevos vídeos Yo quiero Ir publicando Un vídeo a la semana Entonces Bueno pues Si os suscribís al canal Pues me hacéis un gran favor Además Y bueno pues Cualquier comentario Sugerencia Crítica Etcétera Lo dejáis abajo En los comentarios Y ya está Simplemente Daros las gracias Por vuestro tiempo Y espero que Que os sea Os guste Se amén estos vídeos Y nos vemos muy pronto Así que Hasta pronto